suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema de las inscripciones de los jugadores que ya hemos fichado como Ilka Igundo Gan, Vitor Roque etcétera y de los jugadores que vamos a fichar en este mercado veraniego sé que este tema preocupa bastante a los culés y quiero tranquilizarles el Barça está tranquilo ante la inscripción de los nuevos fichajes y las renovaciones que han ido realizando durante los últimos meses en el club laugrana hay absoluta confianza de que todos los futbolistas implicados tendrán dolsal en el estreno liguero del mes de agosto y que ahora se está ajustando con la liga todos los trámites solventados los problemas financieros el club laugrana le ha comunicado al entorno de los jugadores implicados que podrán jugar con total seguridad así que tranquilidad amigos culés todos los nuevos fichajes van a ser inscritos lo que van a venir también y todos los jugadores renovados y los que vamos a renovar también van a ser inscritos y van a jugar el primer partido de la liga del mes de agosto hablando de renovaciones pues ha salido ayer una noticia que el Manchester City ha ofrecido Alejandro Valde una cantidad de dinero que prácticamente triplica la que le está ofreciendo ahora mismo el Barcelona para renovar estamos hablando de 10 millones netos al año o sea prácticamente es el triple de lo que está ofreciendo el Barcelona para que acabe renovando por el club blaugrana porque el Barça ahora mismo le está ofreciendo unos 3 millones netos al año pero aquí la sorpresa es que el jugador ha rechazado 10 millones de euros y no solamente eso sino ha rechazado al mejor club del mundo en la actualidad que es el Manchester City o sea fijaos fijaos en este gran gesto de Alejandro Valde o sea el sacrificio que últimamente estoy escuchando por todos los sitios por todas las redes sociales que los jugadores lo que más les tira es el dinero otra prueba de que no es así después de Víctor Roque Alejandro Valde ha rechazado 10 millones de euros del mejor club del mundo y del mejor entrenador del mundo que es Pep Guardiola para que acabe aceptando la oferta del Barcelona que es 3 millones netos al año la renovación está prácticamente pactada prácticamente hecha y se va a anunciar a principios de la próxima semana no solamente de Alejandro Valde sino también del chaval Lamin Jamal que ha cumplido ya los 16 años y va a firmar su primer contrato profesional con nuestro querido Barça rechazando ofertas millonarias en este caso Lamin Jamal de clubs como el Manchester United o sea fijaos que gran gesto de los chavales y lo culés que son a mí de verdad es que me quedo me quedo sorprendido y es un gesto de verdad admirable no lo siguiente también hoy se han incorporado algunos jugadores del Barça que todavía tenían vacaciones como Robert Lewandowski y Abde han pasado la revisión médica con éxito y al parecer el club ha tomado una decisión con el chaval Abde internacional marroquí todo indica que Xavi lo va a llevar a la gira de Estados Unidos y lo va a probar ojo con lo que puede pasar con Abde si la rompe en la gira de Estados Unidos pues tiene todas las papeletas de seguir en el Barça el chaval se ha salido la temporada pasada con el Osasuna en mi opinión ha sido el mejor con diferencia y también con su selección que se ha proclamado campeona de África sub-23 creo que si Xavi finalmente le da la oportunidad pues va a triunfar en nuestro Barcelona sin duda alguna pero sin duda la noticia del día es el bombazo que han publicado hoy en Alemania exactamente desde Múnich una de las fuentes alemanas más importantes y cercanas al Bayern informa que el club bávaro ha puesto en venta a uno de sus mejores jugadores que es nada más y nada menos que Joshua Kimmich el Bayern como sabemos está en plena renovación de la plantilla sobre todo después de los problemas que ha tenido la pasada temporada y jugadores como Kimmich pues todo todo indica que van a acabar saliendo del club alemán el jugador en este caso del Bayern no está a gusto ya lo ha insinuado con anterioridad en varias entrevistas y todo indica que va a salir este verano atención a esta noticia bomba de última hora una fuente alemana muy importante y cercana al Bayern Múnich acaba de informar que el Barcelona está negociando ahora mismo con el club bávaro por el traspaso de Joshua Kimmich al club azulgrana la misma fuente asegura que pese al fichaje de Oriol Romeu por el Barça Xavi sigue teniendo entre ceja y ceja a Kimmich y ojo el Barça va a ofrecer en este caso un trueque bomba para abaratar el fichaje del crack alemán por el club azulgrana el jugador que va a meter el Barça como trueque para abaratar el fichaje de Kimmich es nada más y nada menos atención que el delantero brasileño Rafinha y la misma fuente va a más afirma que el club bávaro vería bien este trueque para traspasar a Joshua Kimmich al Barcelona la próxima temporada me parece un fichajazo brutal y esta sería la pieza del puzzle que falta para tener un centro del campo de Champions con Kimmich de pivote Ilka Igundo Van y Pedri esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y nos vemos